Como había prometido varias segundas partes de diferentes videos, quise seguir con la continuación de lo que hice en otro momento, pero de forma invertida. Ahora con Jungkook logrando poner nervioso Taehyung. Este es un video que de verdad me emociona por la cantidad de videos que encontré en donde Taehyung aparentemente se sonrojó o se mostró tímido por la simple presencia de Jungkook. Y quiero comenzar con uno de los momentos que más anhelo por poner aquí, puesto que en el Run 17, mientras jugaban a lanzarse el disco, Taehyung accidentalmente golpeó la muñeca de Jungkook antes de que este siquiera llegara a pararla. Y por consiguiente lo vimos apretarse el lugar dañado, haciéndole una señal a Taehyung que me dejó muy asombrado cuando el otro comenzó a pedir perdón repetidas veces, colocándose nervioso cuando Jungkook pretendió caminar hasta él. Lo que me hizo recordar a la vez que los chicos reaccionaron al DVD de su tour y Taehyung apareció en uno de los clips, haciendo que Jungkook dijera en voz alta que Taehyung en ese momento no sabía que se convertiría en el hombre más hermoso del mundo, logrando así que Taehyung se avergonzara y se encogiera en su lugar con una reacción digna de ver. Aunque es similar al hecho de que Taehyung en uno de los Runs no sabía jugar al juego de uno, por lo que cometía errores con continuidad y Jungkook aprovechando esto no pudo evitar poner nerviosos a Taehyung, preguntándole frente a todos que si quiere ir a su habitación después del juego, haciendo que Taehyung sonrella tímido. Así como en uno de sus conciertos, Jungkook hizo un paso de la coreografía cuando Taehyung debía de cantar en medio de ellos, pero justo cuando Taehyung estuvo viendo a Jungkook al realizar dicho movimiento, causó en Taehyung una reacción tímida al taparse los ojos con el brazo, logrando así que Jungkook sonrella con complicidad. Para este otro momento, los chicos tenían que acercarse a la cara del otro provocativamente. Cuando llegó el turno de Taehyung para acercarse a Jungkook, este no pudo aguantar demasiado y se puso nervioso mucho antes de que siquiera llegara a tocar el cabello de Jungkook. Aunque a mi punto de vista, ambos se pusieron nerviosos en este acto. Este otro clip es quizá uno de mis favoritos, y por supuesto muchos ya saben de qué se trata, pero quise incluirlo aquí porque no pueden negarme lo adorable que fue ver a Taehyung ponerse nervioso cuando a Jungkook le pidieron cantar alguna canción, y él eligió cantar Nothing Like Us de Justin Bieber, mirando directamente hacia Taehyung, quien rápidamente bajó su mirada un poco sonrojado. O durante un show donde Taehyung tenía que poner las manos juntas y decirse cosas para que el contrario perdiera. Taehyung no pudo mirarlo a los ojos como Jungkook lo estaba haciendo durante casi todo el clip, y lo miraba por lapsos cortos de tiempo, mientras se mostraba tentativamente ansioso cuando sus manos permanecían juntas y los demás veían. Fue simplemente tan curioso de ver y por ello quise agregarlo aquí, para que vieran lo sospechoso que resulta. Igual a cuando Jungkook lo miró de arriba abajo y empujó la lengua contra su mejilla interior, y Taehyung se puso tan nervioso que lo pateó para que dejara de verlo así. Y es tan divertido ver cómo se avergüenza hasta por la más mínima cosa, como Jungkook mostrando la foto que le tomó mientras Taehyung dormía y este hizo una cara que me hizo pensar. Aunque no podemos negar que Jungkook sabe lo que hace cuando intenta ponerlo en ese estado, y un claro ejemplo de eso fue en uno de los rants, donde Taehyung tenía que concentrarse en no tirar la pelota al suelo. Jungkook al ver que estaba manteniendo el equilibrio, comenzó a preguntarle si ya había comido, y esa simple pregunta pareció hacer efecto en Taehyung en cuanto se le cayó dicha pelota. Y creo que lo más evidente de esto ha sido también en otro de los rants, donde Hobi estaba buscando que Taehyung le prestara atención, justo cuando Jungkook movía la mano sobre uno de sus muslos, consiguiendo así la cara de confusión en Taehyung. Creo firmemente que esto ha sido desde siempre, pero ver cómo Jungkook logra poner nervioso a Taehyung con su simple toque me hace sentir demasiado bien. Porque, quiero decir, esto ha sido claro desde que Taehyung presentó a Jungkook como su amigo, y este lo interrumpió para decir que lo presentara bien, consiguiendo que Taehyung sonreiera nervioso por alguna razón. Y esa razón podría ser que Jungkook mismo sabe que el miembro más fácil de intimidar o poner nervioso siempre ha sido Taehyung. No por nada lo hemos visto hacerlo de manera intencional en varias ocasiones. Justo como le hizo, mientras los chicos reaccionaban a unos videos y Taehyung le dijo a Jungkook que sus ojos eran realmente penetrantes, tragando duramente la saliva luego de que Jungkook le preguntara si solo sus ojos eran de esa manera. Aunque para aclarar este clip, la palabra que Taehyung dijo usualmente puede traducirse de varias formas, ya que puede ser tanto profundo como claros y honestamente ha sido tema de disputa porque dicha palabra molesta a las personas que no shippean a Taehyung. Pero la reacción genuina que tuvo Taehyung luego de que Jungkook le hiciera esa pregunta no se la pueden quitar aunque les moleste este hecho. Y entre otros acontecimientos que avalen mi video, quiero poner este otro, donde Jungkook le tocó darle un conmemorativo a Taehyung y la manera en la que logró ponerlo nervioso cuando le dio su discurso vale cada segundo. Puesto que cuando lo llamó al frente y recitó en sus palabras que él salía más allá de su imaginación, realmente sí lo estaba mucho más de lo que pensó. Hizo que Taehyung sonreiera enorme en cuanto lo escuchó. O cuando Taehyung le pidió que cantara una parte de la canción y Jungkook optó por mencionar la estrofa que dice Chico sé que me amas, por eso te amo, haciendo que Taehyung hiciera ese tipo de cara. Y a mi parecer, lo mejor de todo fue cuando a la M Countdown, Jungkook le hizo elegir entre él y su amigo actor Vogoon. Y Taehyung nerviosamente comenzó a reír, mientras Jin lo burlaba y volvió a preguntarle lo que Jungkook quería saber. Y este respondió que elegía a Jungkook. Me es una de las mejores escenas que por supuesto debía de ir aquí. Ahora, para este siguiente clip no creo que Taehyung se haya puesto nervioso y avergonzado directamente por Jungkook. Puesto que en este fanmeeting, Jimin los expuso a ambos, diciendo que tenía que contar algo curioso de Taehyung. Mencionando que en ese tiempo, Jungkook normalmente hacía ejercicio sin camisa. Y Taehyung iba a verlo todos los días quedándose abochornado mientras lo veía. Y por supuesto, la manera en la que Taehyung no sabe cómo reaccionar cuando quedó expuesto, es sumamente divertido de ver. Pero para ser honesto, en este otro momento y la manera en la que Jungkook mira a Taehyung fijamente mientras todos están reunidos, me hace sentir igual o más nervioso que Taehyung y la sonrisa que se forma en sus labios es demasiado agradable. Incluso la vez que Jungkook vio muy serio a Taehyung en la presentación de Go Go. Y para animarlo, apretó su pecho y Taehyung se puso tan nervioso que se encogió en sí mismo, sonriendo esta vez muy feliz y la satisfacción en el rostro de Jungkook no tiene precio. Y me sorprende que una simple mirada le haga sentirse de esa manera, porque no hay forma de que Jungkook le hiciera algo para que Taehyung dejara de hablar en el micrófono y sonriera de esa manera solo porque Jungkook le miró así. Aunque para otra de las tantas ocasiones en las que Taehyung reafirmó el título de este video y lo que me parece que es el momento más tierno hasta este momento que pongo los últimos clips más importantes, es la vez que Jungkook le dijo a Taehyung my baby beard y Taehyung sonrió tímido en cuanto lo escuchó decir. Es una de las tantas cosas que me hacen ver lo bonito que es esta subunidad. Así como la vez que Taehyung estuvo jugando con un peluche del estante y Jungkook no se pudo resistir a decirle que se ve inocente, recibiendo una reacción que te pone a pensar. ¿Por qué hablo en serio cuando digo que basta una mirada de Jungkook para que Taehyung se sienta tan nervioso que no encuentre manera de huir de esa situación? Y eso lo podemos ver en otro de los fanmeetings, donde ARMY les pidió bailar tiernamente y todos comenzaron a mover las manos en las mejillas mientras se movían. Taehyung de pronto toma el micrófono y vuelve a actuar adorable mientras bailaba al mismo tiempo que Jungkook lo mira fijamente sonriendo, antes de encerrar la expresión un momento, logrando que Taehyung aparte la mirada y Jungkook haga este tipo de movimiento con la lengua. Pero es bien sabido que Jungkook usualmente halaga la belleza de Taehyung en cualquier momento. Por ello quizá Taehyung suele ser tímido cuando Jungkook dice este tipo de cosas y hace que sonría de una forma preciosa. Porque quiero decir, hay millones de momentos en los que Taehyung es tímido por cosas que Jungkook dice o hace y me parece sumamente intrigante el cómo suele comportarse cuando este permanece sutilmente cerca y quizá por eso percibimos a Taehyung de forma nerviosa, solo por las acciones que el contrario demuestra. Como por ejemplo, durante el descanso de uno de los ensayos, Jungkook le dijo a Taehyung que lo había dibujado. Y Taehyung caminó hasta él, con una sonrisa pequeña que incluso me hace pensar que la simple acción de Jungkook al dibujarlo en su momento libre lo hizo sentirse de alguna manera avergonzado y por ello no pudo hacer más que desquitar su sonrojo jugando con Jungkook. Aunque segundo después de acomodarse para reiniciar su ensayo, al final podemos observar esa sonrisa que no puede abandonar los labios de Taehyung. Y recuerdan que al inicio dije que Jungkook sabe lo que hace, pues este siguiente clip engloba todo lo que quizá no me pude expresar cuando dije que Jungkook puede lograr este efecto tan interesante en Taehyung. Porque no por nada cuando Jungkook toca sutilmente a Taehyung y sonríe mientras se aleja, sabe que hizo algo en el otro cuando nosotros pudimos verlo de esa manera. Y posiblemente me falten momentos por poner, pero definitivamente este video demuestra el punto inicial por el que comencé, por lo que por supuesto Jungkook tiene razón al decir que Taehyung es fácil de poner nervioso, si se trata de él. Pero en fin, creo que está de más decir que me encanta hacer este tipo de videos porque demuestra cosas que quizá hasta cierto punto ignoramos y volvemos a revivirlo como la primera vez. Y es que entre más indago, más videos encuentro. Y probablemente lo que hayan visto aquí, ni siquiera sea la cuarta parte de todos los clips que hay. Pero déjenme saber en los comentarios que tal les ha parecido estos videos y que más les gustaría que trajera al canal. Siempre estoy leyendo sus comentarios y haciendo conversaciones con todos ustedes, por lo que no duden en sugerir sus ideas. Por otra parte quería decirles que este canal ya cuenta con un perfil en TikTok, donde estaré subiendo todo tipo de cosas e incluso pequeños análisis de momentos Taehyung, así como diferentes edits y más. Si quieren seguirme el link está en la parte de abajo de este video, así como en comentarios por si quieren saber un poco más de mí. No se olviden de suscribirse a este canal y de darle like a este video para que yo sepa si les gusta este tipo de contenido también. Hasta aquí el video de hoy y nos vemos en una próxima actualización TaeCook. Adiós.